La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Comprendamos la naturaleza humana. Eclesiastes capítulo 9 y vamos a leer el versículo 5. Dice así, Eclesiastes capítulo 9 versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Hemos dicho en reuniones anteriores y hasta aquí podemos resumirlo de la siguiente manera. El hombre y la mujer fueron creados, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa hechura del hombre a imagen de Dios se llevó a cabo de una manera especial. ¿Por qué? Porque el mismo Dios tomó barro, tomó arcilla, formó allí el cuerpo del hombre como un muñeco, pero estaba inconsciente, era polvo nada más. Y luego dice el texto que vino Dios y sopló, le dio el hálito de vida a ese muñeco. Y a la unión del polvo más el hálito de vida, entonces llegó a existir un alma viviente o un ser viviente, como traduce en algunas Biblias. Así que nosotros podemos decir que tú y yo somos almas vivientes. Pero ¿qué más ocurrió? Cuando ya estaba Dan y Eva conscientes, ahora recibieron una advertencia de parte de Dios. Pueden comer de todos los árboles, menos de este, porque si comen van a morir. Entonces, ellos fallaron, ellos comieron, y entonces dice Romanos, el pecado entró. Y cuando el pecado entró, ahora el pecado también nos afecta a todos los que descendemos de Adán y de Eva. El texto dice, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Ahora bien, con la entrada del pecado, pues entró la muerte. ¿Y qué pasa con la muerte? Es lo que ya hemos dicho en varias oportunidades y con varias evidencia bíblica, que lo que pasa con la muerte es la separación de lo que pasó allá cuando llegó a ser un alma viviente. Es decir, esos dos elementos se separan. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y, lógicamente, es inconsciente ese cuerpo. El hálito de vida dice, vuelva a Dios y vuelve a Dios. También es inconsciente y vuelve a Dios. Y no está allá con Dios para decir, bueno, aquí estoy porque yo estoy en tal cuerpo. O tampoco dice, ya vine, ahora a qué cuerpo voy. No, es hálito de vida, es soplo de vida, dice el original. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que creen en Cristo Jesús? Llegan a la edad, envejecen y mueren. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no creen en Dios? Llegan a una edad, envejecen y mueren. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en lo que Apocalipsis presenta y otros textos de la Biblia. La resurrección. Los que murieron creyendo en Cristo Jesús, cuando Él venga por segunda vez, esos elementos se vuelven a unir. El polvo, la materia, ahora reciben el aliento de vida y llegan a resucitar. Y por eso, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitan primero y van a vida eterna con Él. Y los que no creyeron, no resucitan ahí. La Biblia explica que pasan mil años y luego de los mil años, los impíos resucitan para condenación eterna, para muerte eterna. Esa es la manera de comprender la naturaleza humana en relación al pecado y la muerte. Que tú y yo nos preparemos para la primera resurrección con Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Jebe Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.